Es una carrera como pueda, o sea, yo esta guía la quiero acabar como yo quiera, joder, eso también algo, pero bueno, hola a todos, bienvenidos de vuelta a la Comestrella, pero bueno, última carrera y los resultados. Yo haré todo lo que pueda. Habéis visto, ¿verdad? ¿Habéis visto de que cuando yo he hecho un derrape, os hago una pirueta? ¡Ostras, que bien! ¡Oh, que bien! Y eso es una pura chorra que me salió en sexto lugar. Esto de empujar por el coche, también da rabia. Porque te pueden tirar. El único, el único malo de aquí son las curvas de esto. Las piruetas, no hagáis nunca piruetas. Porque mira lo que pasa luego. Alguien seguro que habrá hecho una pirueta y le habrán hecho un trueno. Y se ha caído. ¡Pero qué malos! ¿Qué es esto? ¡Maleto total! Pero. Porque así... ¡Ostras, Yoshi! Sin ningún problema. Eh, ¿y si quedó el rango plata? Pues vale. ¿Qué más me da? Yo he venido aquí a pasármelo bien. No he venido a pelearme aquí con los corredores. Yo he venido aquí a pasármelo bien. Así que es porque me gusta. Es un entretenimiento mío. Es un hobby. Como si dijéramos. Hombre, una web, no. Pero si te gusta. Ahora un momento que a mí en YouTube no me gustará. Y dejaré. De hacerlo. Pero al momento me gusta. Tengo muchísimos más que conozco de YouTube. Y son muy buenos. ¡Ah! Por cierto. Un saludo a Mecastix. ¡Maldita sea! ¡Me caí! ¡Eh! ¡Flinch! ¡Flinch! No, era broma. Un saludo a Mecastix y a... 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 A DreamStyles. Y a... PokémonC951. Que hace tiempo que no los veo. Ni hablo con ellos. Un saludo. Y... No voy a hacer más publicidad. Y VanStyles también. Y ya está. Ahora, venga. Ahora, caerse. Hay que adelantar como sea. Venga, bala, bala, venga, bala, 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 venga, 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 bala No, no, no Lo siento por esto Por esto, pero Me daba igual Me he quedado tercero Ah, no, cuarto, pero me da igual Amigos, conseguiré esta copa Pero bueno, lo siento He hecho lo que he podido Y Se va a acabar la guía Y nos vemos en el próximo Con un abrazo Hasta otra vez